Recordando a los valientes Voy a cantar un corrido Se mataron frente a frente Apribillándose a tiro Pedro Pineda y sus hijos Sin Pineda los contrarios Eran muy buenos amigos El diablo los ha tentado Era un sábado de gloria Presente lo tengo yo La fecha fue 10 de abril Año del 82 En el ranchito guerrero La masacre sucedió El comisario del pueblo Cinco muertos recogió Cuando mueren frente a frente El valor es comprobado Pineda es contra Pineda Así como se mataron Quedó con su hijo Pilar El rancho del tabacal Atalino, Fil y Esteban Murieron peleando igual Morato y Valdemar Pepe y Vento se han quedado Como son buenos amigos Son hombres muy apreciados El corrido aquí termina Con una noticia buena Son hombres trabajadores Ya no viven en problemas